O chaucha, de chaucha De chaucha Chaucha que viene Que viene el blues Chaucha con el blues Ya me cansé De la estupidez Que pare en el mundo Yo me voy Quizás no aguante un día más Quisiera pasear tranquilamente No, no Que el verde opaco No me arruine el paisaje No, no Después de un día laboral Tanta indiferencia Amargo sabor me dejó Me dejó poca paciencia Transparente, gris color No, no, no quiero Quiero, no quiero más ruedo Quiero alegría en la gente No quiero más temor No, no Amor en mi alma Y en tu corazón Chau chablús Chau chablús